Conocí bien a Edward Lechasser, un residente de la parroquia de Charlesburg, que se estableció en Bumon, poco tiempo después de la guerra de 1812. Dicen que en su juventud era un hombre guapo, pero la primera vez que lo vi, ya no era más que un anciano alto, calvo, delgado y angular, mucho más viejo y sabio que yo. Murió hace unos 20 años, y su tumba, que se encuentra allá en la esquina del cementerio, entre la de Jacques Labré e Ignace Frequette, ni siquiera tiene una cruz. Ha envejecido y caído también. Estas palabras fueron pronunciadas al comienzo de la víspera de Navidad, en 1869, por mi abuelo Maturán, quien estaba sentado tranquilamente en su mecedora, calentándose junto a la estufa llena de chispeante arce y fumando su pipa de arcilla, mientras rememoraba sus recuerdos de juventud. En nuestro pueblo, a Lechasser solo se le conocía por una manía y una pasión. Nunca salía de los alrededores de su casa, excepto los domingos para ir a misa, pero, en cambio, tocaba el violín todas las noches, y, curiosamente, decía la gente que su arco resonaba en todas las habitaciones, como si hubiera cuatro músicos. Alrededor de las diez de la noche, las luces de la casita se apagaban, y al día siguiente, el padre Chasú, como lo llamaban, regaba sus plantas, araba sus parterrés, podaba sus árboles, deshiervaba sus vegetales. Luego, cuando volvía la noche, reanudaba su conversación nocturna con el misterioso instrumento. Desde que se supo, hacía muchos años, que el buen hombre, Oulet, el que curaba el dolor de muelas con un encanto, había dicho confidencialmente a toda la parroquia que el violín del padre Chaser se usaba para comunicarse con los espíritus. Nadie se atrevía a acercarse a la empalizada negra que rodeaba la morada del Lechaser al caer la noche. En el pasado, habían intentado interrogar a la anciana criada, Sendy, pero ella se burlaba de los curiosos, mostrándoles cuatro dientes de color verde oxidado, y la chismografía del pueblo nunca pudo superar esos temibles colmillos. Mi relación con el padre Chasú comenzó con un problema en las cuerdas. Una noche de lluvia, cuando mis cuerdas estaban hinchadas por la humedad, rompí la cuerda principal de mi violín. Quebec estaba a tres millas de distancia, y tenía que volver. Y como esa noche tenía que terminar la última parte de un cuadril prometido para la boda de Jacques Moricot, fui tembloroso a golpear la puerta del padre Chasú. En ese momento estaba tocando una hermosa pieza, que, a pesar de mi temor, reconocí como una composición de Mozart, y mientras guiaba su arco sobre las armoniosas cuerdas, vino a abrir él mismo la puerta. Tenía la cabeza cubierta con un gorro rojo, de donde escapaban algunas mechas de un rubio encanecido. Estaba en mangas de camisa, lo que resaltaba su estructura ósea, y su expresión era decididamente brusca. —¡Buenas noches, señor Chaser! ¡Perdón por molestarlo! —¿Qué pasa? ¿Qué quieres a estas horas? —respondió. —Sólo hay borrachos, ladrones y hombres lobo afuera en un clima como éste. Pronunció la palabra, lobo, con tal entonación, que el poco coraje que me quedaba empezó a tambalearse. Realmente, los escuchaba correr detrás de mí en la oscuridad, y como precursor de su remolino, una extraña sensación recorría mi espalda. Sin embargo, había oído decir que estos espíritus traviesos nunca se reunían antes de la medianoche, así que agarré mi valentía con ambas manos y continué suavemente. —Pero, Padre Chasú, apenas son las nueve. Vengo a pedirte una cuerda principal. ¡Mírame bien! Soy Maturán, tu tercer vecino. —¡Ah! ¡Ah! El pequeño Maturán que tomé por uno de los hombres de la banda de Chamber. Se burló mientras me sostenía una vela frente a la cara. —Entra, muchacho. Acércate al fuego, porque está lloviznando afuera. ¿Necesitas una cuerda principal? ¿Tocas el violín? —Sí, un poco, Padre Chasú. —¿Y quién te enseñó? —Nadie. O más bien, Richard, el vendedor ambulante. —Es lo mismo, añadió el Padre Chasú, mientras sacaba una toma de una hermosa tabaquera de oro, en cuya tapa estaba montado un oficial lleno de cruces y cintas, montado en un magnífico caballo de esmalte negro. Inhaló profundamente el aroma de su fino tabaco de España y, luego, descolgando de la pared un segundo violín, viejo y remendado, del cual Richard seguramente no habría dado dos sacos de papas, pasó la resina por el arco y me miró con sus ojos grises de acero. —¡Escucha esto, muchacho! —me dijo. Con un movimiento brusco, arrojó al suelo su gorro de lana. Su cabello disperso dejó al descubierto una frente ancha, brillante y amarillenta como la de un antiguo Cristo de marfil. El pie derecho, ligeramente adelantado, esperaba el momento de marcar el ritmo. Enderezó su espalda encorvada como de costumbre, y su mirada perdida entre las vigas del techo parecía buscar algo vago, infinito como la profundidad de su pupila, mientras que el arco se movía distraídamente sobre las cuerdas, de donde salían lamentos quejumbrosos. De repente, su brazo se alargó febrilmente, y de las entrañas del armonioso abeto, brotó un trino desgarrador. Atacando de repente una sinfonía en tono menor, comenzó a hacer que de su violín surgieran gritos de amor, lágrimas de angustia y sollozos de desesperación que me ahogaron la garganta. Nunca antes, en medio de sus ensoñaciones, confidencias y dolores íntimos, mi alma había soñado algo más allá de lo humano. Inclinado hacia atrás en mi silla, mirando al techo, me sentía a su vez girando, arrastrado por un verdadero sueño de opio. Frente a mí, una figura esbelta y etérea, parecía retorcerse voluptuosamente bajo la amante Chanterelle. Luego, se arrodilló. Fue entonces cuando comenzó una oración. Como nunca había oído elevarse desde el órgano de la vieja catedral de Quebec. Poco a poco, la voz se apagó en un nocturno encantador, resonante y plateado. Como solo, me dijeron más tarde, supo hacer nochopán, para luego crecer hasta el vals más desenfrenado, el más arrebatador que jamás haya engendrado Fausto, en sus noches de orgías satánicas. Fue entonces cuando me desperté, con el violín en la mano, el mismo violín que el padre Chasú me había prestado cuando me abrió la puerta. Mi sueño se había vuelto locura, y, sin poder explicar de dónde lo había sacado, tuve el coraje de acompañar al maestro. El sudor perlaba mi frente. Mis dedos estaban hichados por el contacto de las cuerdas, pero él reía con su risa seca y nerviosa. Muy bien, muy bien, Maturán. Eres fuerte, demasiado fuerte, chico. El talento, la inspiración, el demonio de la música han hecho más por ti que Richard el Vendedor Ambulante. Pero son las diez. Aquí tienes tu cuerda principal. Vuelve a verme cuando tu corazón te lo dicte. Serás bienvenido, y siempre habrá un violín para ti. Cada noche, cuando el trabajo en la granja, y mis estudios con el excelente señor Noel, nuestro párroco, me lo permitían, iba a casa del padre Chasú, quien pronto me devolvió mi habilidad en el violín. Es cierto que estas visitas repetidas me habían enfrentado con las comadres del vecindario, que murmuraban entre ellas. ¿No les da pena ver a un chico tan guapo desperdiciándose así en manos de ese tipo de erudito, que en realidad no es más que un viejo hechicero? Incluso la pequeña Françoise, que era una sabionda, les había contado la historia de Juana de Arco, porque hablaba en términos eruditos. Pero yo actuaba como si no viera ni entendiera nada, y cada noche iba valientemente a levantar el pestillo de la puerta maldita. Ya estábamos acercándonos a la Navidad de 1839. Esa noche, mientras esperábamos la medianoche para la misa, como de costumbre me dirigí a la casa del padre Chasú, y acabábamos de terminar un hermoso estudio sobre los viejos villancicos de antaño. Afuera, se oía el crujir de la nieve bajo los cascos de los caballos que llevaban al granjero de la concesión, a celebrar en casa de su amigo junto al agua. De vez en cuando, uno de los clavos del techo, endurecido por el frío, saltaba con un fuerte estallido. Era agradable estar en una casa en un clima como ese, y mientras pensaba en eso, miraba la lámpara colocada entre nuestros dos violines, que estaban apoyados perezosamente en la mesa, iluminando la frente del padre Chasú, que parecía más pensativo de lo habitual. Estaba a punto de romper el silencio, cuando de repente lo vi levantarse y salir de la sala donde estábamos. Estuvo fuera solo un momento, pero ya no estaba solo cuando regresó, porque en cada una de sus dos manos largas y blancas, sostenía cuidadosamente dos botellas, pequeñas y muy estrechas en el cuello, cubiertas de telarañas. Nunca antes había visto al padre Chasú en un estado de prodigalidad tan generosa, pero recordé el proverbio árabe que la expedición a África había puesto de moda en ese momento. El silencio es oro. Me susurré a mí mismo mientras me limitaba a abrir grandes ojos interrogantes. Rompió cuidadosamente el sello de cera verde de una de las botellas y bajó el cuello sobre un vaso que descansaba detrás de un grueso cuaderno de música. Un chorro dorado brotó, y el padre Chasú, riendo como siempre de manera seca, me dijo, ¡Pruébalo, chico! ¡Salud, padre Chasú! ¡Es bueno, muy bueno! ¡Sí es bueno! ¡Claro que lo es! ¿No te disgusta, muchacho? El Constance de 1793. ¡A tu salud, Maturán! ¡Caramba, 1793! ¡Eso fue hace mucho tiempo! Me aventuré a decir para enmendar mi torpeza. ¡Sí, hijo mío! Respondió, sacudiendo la cabeza. ¡Hace mucho, mucho tiempo! ¡Porque es el año de mi nacimiento! Bebió a pequeños sorbos, y luego continuó seriamente. Y hoy se cumplen 30 años, desde que nació el misionero de la Rivière Rouge. ¿El misionero de la Rivière Rouge? Respondí sorprendido. ¡Es mi hijo, que es sacerdote allí! ¡Ah, si el cielo hubiera permitido que nunca me casara! ¡Bah, quién no ha tenido sus desdichas familiares! Dije, buscando alguna palabra de consuelo en el fondo de mi vaso. ¡Oh, no por mí! Dijo él suspirando. ¡Sino por el descanso de mi madre! Extendí suavemente las piernas bajo la mesa, para escuchar mejor la historia que brotaba de los labios del Padre Chasú. Entre las botitas perfumadas del Constance, continuó con voz entrecortada. No era demasiado hermosa, pero lo suficientemente buena para ser santa. Sin embargo, mi madre no la quería. Yo era joven en ese entonces, y con mi violín, eran las tres personas que más amaba en el mundo. Porque, escucha esto, Maturán, aquel que creó el primer violín, sabía lo que estaba haciendo al ponerle un alma. Dejó que su propia alma se deslizara en él. Recuerdo como si fuera ayer, el día de nuestro primer encuentro. Estábamos haciendo la cosecha en un campo cercano a donde vivía mi madre. No éramos ricos, y para ganar algo, le había prestado mis dos brazos al señor Bedard, el dueño del campo. Cortaban, rastrillaban, y almacenaban a razón de dos francos al día. No era mucho, pero en ese entonces no estábamos pasando por tiempos difíciles como hoy en día. Estaba afilando mi guadaña, y, mientras pasaba la piedra sobre la hoja azulada, escuchaba la curiosa armonía que emanaba de ese roce entre la piedra y el acero. Fue entonces cuando vi acercarse por el sendero que corría a lo largo de la valla, ágil y cantarina, a una joven con un rastrillo de fresno sobre el hombro. Llevaba zapatos sencillos, una falda de droguet gris ajustada a la cintura, y un pañuelo rojo atado alrededor de la cabeza. Tenía la piel tostada por el sol, una voz fresca, manos regordetas, y Baptiste Lupré, que estaba trabajando cerca de mí, me dijo tan pronto la vio. Mira, Ursul Trepanier, de Leébulment, tú no conoces a esa gente, pero todos en su familia son así, fuertes, vivaces, bien plantados, honestos como la espada del rey, y no tienen miedo al trabajo. La chica se nos unió. Sin decir una palabra, comenzó a rastrillar. Yo continué afilando mi guadaña, mientras la miraba de reojo, y me parecía que un perfume completamente nuevo se desprendía, de debajo de las hileras que ella levantaba tan delicadamente con su rastrillo. ¿Lo creerás, Maturán? Las mujeres me daban miedo en aquel entonces. Yo era tímido, ella también lo era, y probablemente nunca nos hubiéramos hablado, si el sol no hubiera estado tan abrazador ese día. Después de agitar los brazos durante un tiempo, el sudor corría por mi frente, hacía mucho calor en el campo, y, como había traído una cantimplora de agua fresca, Ursul fue la primera en decirme, ¿Me permitiría tomar un sorbo, señor? Por supuesto, señorita, le dije torpemente, aunque sólo con escucharla pedir eso, habría dado mi corazón. Bebió a grandes tragos, y, como el césped estaba fresco, y el mediodía acababa de sonar en la ciudad, nos sentamos en la hierba recién cortada, y comenzamos a charlar mientras comíamos un trozo de pan casero. Desde entonces, la veía todos los días durante unos treinta minutos, y todo eso, sin decirle una palabra de amor. Entre nosotros no hacía falta. Sólo con mirarnos a los ojos nos entendíamos. Pero las lenguas viperinas comenzaron a hablar de nosotros, y una noche, mientras yo estaba sentado en el porche pensando en Ursul, mi madre, que hilaba cerca del arca, me dijo bastante bruscamente, Eduard, estás siendo el tema de conversación con la pequeña Trepanier. Suspiré sin decir nada. ¿Qué más podía hacer cuando es tu madre quien habla? Ella continuó, Sí, estás comprometiéndote, y lo que es peor, porque un chico siempre se retira, la estás comprometiendo a ella también. La señora Soviat, cuando me trajo una nueva semilla de pepino, vino a hablarme de todo esto hoy. En Charlesburg, corre en rumor de que te vas a casar con Ursul Trepanier. Ella misma presumió haber recibido de ti un par de aretes. Se dice que son de oro, y que para conseguírselos, has tenido que sacrificar parte del salario que ganaste en la cosecha. Y tú no ignoras la costumbre del país. Una niña que recibe un regalo se compromete. Te creo lo suficientemente sensato, como para no cometer semejante locura. No hay prisa, Eduard. Quédate conmigo. No te costará nada. Viviremos como podamos y con lo poco que tenemos. Siempre habrá suficiente para hervir la olla. Con el tiempo, a medida que ahorres, cuando llegues a los 30 años, si lo deseas, te casarás con una chica que te convenga mejor, en todos los aspectos, que Ursul Trepanier, una chica sin recursos, que solo tiene su trabajo manual como dote. Estas últimas palabras se perdieron en el zumbido de la rueca que seguía hilando. Mi madre estaba inclinada sobre su uso, con la cabeza llena de pensamientos. Yo, en silencio, cogí mi sombrero y me fui a dar un paseo por el campo. Realmente no sé cómo sucedió, pero de repente me encontré cerca de la cabaña de Joseph Nadeau, el herrero, escuchando una voz fresca que se perdía en la tranquilidad de la noche. Estaba cantando, Nunca he podido escuchar el relato de la cautividad de ese prisionero, que nadie va a ver, como dice la canción, sin sentirme conmovido por la conmovedora canción popular. Pero esa noche estaba más emocionado de lo habitual, porque era Ursul quien estaba cantando para dormir al hijo del herrero, donde trabajaba como empleada doméstica. La respiración del niño, que dormía suavemente en la cuna, se mezclaba con los latidos de mi pobre corazón, que, ¡ay!, sangraba despierto. Permanecí allí, sentado en la cerca, escuchando con ternura, lágrimas en los ojos, la ingenua balada. Te he dicho que lloraba, Maturán, y eso es cierto, porque tuve que tomar una decisión terrible. Dado que no debía casarme con Ursul, al amanecer tendría que dejar este pueblo donde me era imposible quedarme sin amarla. ¿Cuánto tiempo estuve allí, mirando fijamente esa humilde casa? No lo sé. Solo fui sacado de ese sueño de despedida, por el contacto de una suave mano que descansaba cálidamente en mi rodilla. Luego, una voz murmuró, ¡Edouard, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vas a resfriarte! Era Ursul Trepanien, que desde su ventana me había visto a la luz de la luna. Al escucharla hablarme de esa manera, mi corazón se hinchó. Tuve que confesarle la dolorosa verdad. Baptiste Luprez tenía razón. La joven tenía tanto valor como afecto. Al ver mi voluntad, dijo con firmeza, ¡Dado que te vas, Eduard, me iré contigo! Y si lo deseas, nos casaremos en Quebec, lo antes posible. Yo sola no tengo miedo a la miseria. Juntos, haremos lo que queramos. ¡Ay, Maturán! ¿Qué más puedo agregar ahora? Al amanecer, fui a buscar mi violín. Envolví algunas ropas en mi pañuelo. Y luego, entré silenciosamente en la habitación de mi madre. Me incliné suavemente, muy suavemente junto a su almohada, temiendo despertarla, y le di un beso interminable. Quince días después, me casé sin haber podido obtener el consentimiento de mi madre. Sin embargo, ella me había entregado, a través del Dr. Holmes, donde trabajaba como oficinista, esta tabaquera de oro, diciéndome que era el único recuerdo dejado por mi padre. ¡Dios mío! ¿Cómo todo eso queda atrás ahora? ¿Y cómo pasa el tiempo? Pero escucho las campanas de la misa de medianoche. Vamos, chico, toma un poco de tabaco en recuerdo de este padre que nunca vi ni conocí. No hay nada de malo en eso. Es de lo mejor. Te contaré la parte más triste de mi historia en la cena. Se levantó, se puso su abrigo de lince, afustó las orejeras de su casco de visón, colocó su violín en una bolsa de franela verde, y luego, recuperando de mis manos la preciada reliquia paterna, bajo la tapa de la cual había examinado curiosamente un escudo grabado, con exquisita delicadeza. Nos pusimos en marcha, y, cuando entramos en la antigua iglesia de Boumont, el sacerdote estaba a punto de entonar, el Gloria in Excelsis. Nuestros violines acompañaron el sublime himno de la paz universal, y, mientras el padre Chazú hacía un solo, empecé a pensar, mientras observaba sus ojos desbordantes de inspiración, y su delgado perfil alardándose en las sombras del coro, en el lugar donde había visto en el pasado las armas que escondía su misteriosa tabaquera. De repente, un destello de luz inundó mi mente. Recorde haberlas examinado detenidamente un día, en la encuadernación de una antigua edición, de un César ad usonum delfini, que dormía en uno de los rincones polvorientos de la biblioteca de nuestro párroco. Al preguntar al buen abate, había aprendido en ese momento, en qué subasta había adquirido el venerable libro. Las armas del padre del humilde maestro, que en ese momento ofrecía al rey de reyes, nacido en un establo, la más hermosa inspiración de su genio, eran las de su alteza real, Eduardo, duque de Kent, y el padre Chasú ya no era más que el hermano de la reina de Inglaterra. ¿Un ala de este ganso frío, Maturán? Gracias, padre Chasú. He cenado perfectamente. Bueno, entonces, humedece tu garganta, amigo mío. Aquí, pásame tu vaso. El Constance irá de maravilla con el paisaje, sobre todo porque lo beberemos a la salud del misionero del Río Rojo. Hice lo que él deseaba, y bebimos lentamente. Cuando colocó su vaso en la mesa, el padre Chasú tomó su pipa, la llenó, la encendió en la estufa, y después de avivar el fuego del arce que crepitaba, retomó su silla diciendo, Y ahora, debo terminar mi doloroso relato, aunque contiene cosas que te pondrán los pelos de punta. Mi situación en la casa del Dr. Holmes no era muy envidiable. Tenía un carácter altivo, inestable y difícil de entender, aún más difícil de servir. Sin embargo, lo soporté por el amor a mi esposa, y ahorré todo lo que pude en previsión de su próximo parto. Diez meses de esta vida de penurias y servidumbre, habían pasado cuando un robusto y regordete niño, llegó a ocupar la cuna de madera blanca que había construido con mis propias manos, para regalársela a Urzul. Este nacimiento me causó una doble alegría. Ahora tenía a mi lado una segunda semejanza de su madre, y además, a menudo pensaba mientras lo arrullaba, que tal vez algún día sería el puente que me llevaría al perdón de la mía. Pero, mi pobre Maturán, el hombre es propenso a errar, eso dice la Escritura, y en lugar de conmoverse, mi madre se mostró más terca que nunca. Entonces, con desesperación en el corazón, decidí dejar la ciudad, y venir a establecerme aquí, en el humilde lugar donde estamos esta noche. Decirte todos los momentos de felicidad, que he experimentado bajo el techo de esta casita, a solas con mis seres queridos, y las obras maestras de los grandes maestros, sería demasiado para mí. Permíteme simplemente confiarte, que aquí he disfrutado de todas las alegrías familiares, que Dios se complace en otorgar en la tierra a los hombres de buena voluntad. Mi jardín era suficiente para cubrir nuestros pequeños gastos, y otros diarios. Ursul sabía tejer, cocinar, trabajar en el telar, y, como me había prometido, juntos hacíamos frente a la adversidad. Nuestros días de paz pasaban sin que los contáramos, cuando de repente, una mañana, el maestro de correos me entregó una carta completamente sellada de negro. Venía del notario de Charlesburg, quien me anunciaba que mi madre, mi pobre madre, había fallecido lejos de mí, lejos de quienes nunca dejaron de amarla. Esta triste noticia estaba acompañada de su testamento. En este documento, fui nombrado heredero universal de todos los bienes muebles e inmuebles de la señora Joseph Lechasser. Estos bienes incluían la casa donde había muerto, los modestos muebles de sus cuatro habitaciones, una vaca, un carro, y un arnés, además de la suma de treinta libras esterlinas en renta anual. Y eso era todo. Ni una sola palabra de olvido y reconciliación en medio de sus apretadas y negras líneas de escritura, que habían reportado una buena cantidad, al maldito notario Cloutier. Al recibir esta triste noticia, lloré como un niño durante mucho tiempo, y en mi aflicción, había llegado a aborrecer mi matrimonio, y lamentar el día en que vi a Ursul trabajar en el campo Vedar. Porque, verás, Maturán, si es natural amar a tu esposa, también lo es seguir amando a tu madre, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que la mía aún tenía muchos años por delante, si no la hubiera abandonado tan cobardemente para correr detrás de la pequeña Ursul Trepanier. ¡Qué horas tan tristes pasé en ese momento! Me parecía que nunca había sido feliz en mi vida, porque todos estamos hechos así, parece. Cuando llega la alegría, olvidamos las lágrimas. Cuando llega el turno de los sollozos, pronto borran las sonrisas del pasado, y parece como si nada hubiera existido para el alma risueña o triste. Fue con estas ideas sombrías que hice el viaje de Beaumont a Charlesburg. La casa donde había pasado mis días de infancia no había cambiado. Era justo al pie de este pórtico, donde, siendo un niño ingenuo, había fugado a las canicas con mis amigos de la escuela. En el pequeño puente de pino que conducía al establo, aún podía ver las marcas que nuestras peonzas habían dejado. Por todas partes, los recuerdos de la juventud se alzaban ante mí, y a veces, olvidando la triste partida de la que tanto me había enamorado, parecía que la puerta se abría y que mi buena madre aparecía en el umbral, con su pañuelo de tela blanca en la cabeza, su vestido de batista cayendo en largos pliegues negros sobre sus pies, y sus agujas de tejer en la mano, diciéndome con su dulce voz, «Edouard, no olvides darle heno a Rouget». Estos recuerdos se agruparon aún más apasionadamente en mi corazón, cuando tuve que entrar en la casa y recibir del albacea el inventario de lo que me pertenecía. Todo estaba igual que el día en que me fui, su cama de palisandro cubierta con su colcha de lana gris rayada, con anchas franjas azules, la imagen de la Virgen clavada en la cabecera, sobre la pequeña pila de cerámica blanca, donde aún flotaba el ramo que había sido bendecido el año pasado. Todavía estaban allí, esas viejas sillas de paja, desde las que a menudo habíamos compartido nuestras dulces conversaciones de la noche. Y en una esquina, cerca del gran cofre pintado de rojo, donde guardaba su ropa de cama, sus calcetines de lana, y sus pocos libros de devoción, dormía la apacible rueca, testigo de nuestra última conversación. La vista de todos estos objetos queridos me apretó el pecho, y solo con pensar en ello esta noche, maturán, todavía me siento conmovido. Pero eso no fue nada comparado con lo que me esperaba en mi pobre habitación. Todo estaba en el mismo orden, y nada había sido perturbado desde mi partida. La ropa que había dejado colgada, seguía en el mismo lugar donde yo mismo la había colgado. Mis flores se habían marchitado en sus macetas de barro, siempre dispuestas en la verde escalera de la ventana. Y junto a mi cama de lona, había un par de zapatillas olvidadas por mí, que esperaban pacientemente mi regreso. ¡Pobre madre! ¡Cuánto debiste sufrir con mi ausencia, y cuánto supe entonces que sabías amarme! Mi conversación con el notario Cloutier no fue larga. Acepté la herencia tal como me la presentaba. Cerré la casa, envié a Rouget a Boumont, pero tan pronto como todo estuvo arreglado, fui a visitarla al cementerio, la que me había dado la vida. Descansaba bajo una modesta cruz de madera pintada de negro, y ya las hierbas de San Juan comenzaban a crecer en esa tierra recién removida. Oré allí durante mucho tiempo, porque era reconfortante hablar con Dios acerca de la difunta. Y cuando mis rodillas se adormecieron por el contacto con la hierba húmeda, pensé en alejarme y regresar a aquellos que habían estado esperándome durante quince días. Encontré a nuestro pequeño Joseph ya crecido. Tenía todos sus dientes, y siempre me ha parecido asombroso cómo estos queridos seres crecen tan rápido. Parece que tienen prisa por dejar atrás esa edad, en la que no se sienten tan llenos de felicidad y tan libres de preocupaciones para lanzarse de cabeza en los pesares y tribulaciones. Esto nos muestra, Maturán, que el hombre realmente está destinado al sufrimiento y la expiación. Mi pesar era profundo, y para la pequeña familia asumida en mi luto, todo continuaba tranquilo y uniforme. Había un poco más de comodidad que antes, pero menos alegría ruidosa. Eso era todo. Habría durado mucho tiempo si no hubiéramos tenido que pasar por la noche del 2 de noviembre de 1840. Y aquí, querido Maturán, vas a tener que prestar atención, porque no a todos los hombres se les da ver y comprender las terribles cosas que estoy a punto de confiarte. Este 2 de noviembre transcurrió en silencio y oscuridad, como la dolorosa festividad que se celebra en esta época. Después de la misa, fui solo al cementerio a visitar a mis amigos de antaño, mientras Ursul regresaba a casa para preparar la cena. Por la noche, recitamos los salmos de penitencia, el de profundis, y el rosario pie yesu domine. Esto nos llevó al menos unas dos horas. Y mientras rezaba, mi piadosa esposa, recogida y devota, meció suavemente a Joseph, aún más suavemente de lo que solía hacerlo antes con el hijo del herrero Nadó. El pequeño se quedó dormido, y al escuchar su suave y regular respiración, el sueño nos envolvió. Mientras estaba acurrucado en mis mantas, pensaba en los pobres difuntos que, en todo tipo de clima y en todas las estaciones, quedan expuestos al olvido de los vivos. Cuando de repente escuché un carruaje acercarse por el camino del rey, eso era algo bastante común en la parroquia. Pero a medida que el sonido de la rueda se acercaba, una extraña idea se apoderó de mí, y no pude evitar encontrar, por la forma en que el caballo golpeaba los cascos en el camino, el ritmo, y la marcha de ese pobre petilar, un caballo que habíamos tenido en el pasado, y que desafortunadamente se rompió la espalda en la colina de Grospin, mientras tiraba de un trineo lleno de leña hacia la ciudad. Este pensamiento me llevó al pasado, y estaba a punto de dejarme llevar por él, cuando el carruaje se detuvo frente a la casa. La puerta que había cerrado con firmeza se abrió silenciosamente. Lo percibí por una corriente de aire que pasó bajo las sábanas. Algo tan ligero como una pluma se movió escaleras arriba. Luego la puerta de mi habitación se abrió un poco, y escuché un roce apenas perceptible junto a la cuna de Joseph. Esto duró no más de cinco segundos. Las puertas se cerraron en silencio como antes, y medio muerto de miedo, escuché claramente al caballo, y su carruaje alejarse al trote en dirección a Quebec. Junto a mí, Ursul dormía profundamente, con la cabeza vuelta hacia la pared, y esa noche habíamos olvidado poner aceite en la lámpara que manteníamos encendida, para calentar la comida del niño. Por lo tanto, me limité a rezar por los difuntos, y a mantener los ojos bien abiertos durante toda la noche. A medida que el padre Chasú me contaba estas terribles cosas, tenía tanto miedo, que todo a mi alrededor parecía adquirir proporciones fantásticas. El largo reloj colgado en una esquina de la habitación, parecía un ataúd lo suficientemente grande, como para albergar la estatua del comendador. Su tic-tac emitía sonidos de otro mundo. Las sillas arrojaban sombras de espaldas desgarradas en la pared, como las de los viejos esqueletos. La nariz del padre Chasú sobresalía como la garra de un hombre lobo, y su silueta ósea parecía haber salido de la danza de la muerte de Holbein para venir a hacerme estas extrañas confidencias. Tenía miedo de quedarme y miedo de irme, pero él continuaba hablando solemnemente. Parecía que su relato se había vuelto automático. Al día siguiente, me desperté con una ligera migraña, seguida de una extraña incomodidad que no me abandonó durante todo el día. A medida que caía la tarde, esta extraña sensación creció, y cuando llegó la hora de descansar, me acosté con un sentimiento de miedo indescriptible. La pobre Ursul, que no sospechaba nada, encendió la mecha de la lámpara con aceite del día anterior, dio un último golpe a la cuna del niño, y se acostó a mi lado. Debido a la excitación nerviosa, finalmente caí en un sueño ligero, y podría haberme quedado dormido, pero alrededor de las doce y cuarto, el horrible caballo regresó para golpear mi puerta. Se abrió sin hacer ruido, al igual que en la noche del día de los muertos. Un ligero viento subió por la escalera. Mi puerta cerrada con llave de repente se abrió de par en par, y esta vez vi claramente una figura diáfana y grisácea, acercándose a la cuna de Joseph. Se inclinó en silencio sobre la frente del niño. Un murmullo apenas perceptible llegó a mis oídos. Era como el sonido de un beso. Luego, girándose a medias hacia mi cama, antes de volver al exterior, vislumbré el perfil inmóvil y pálido de la figura, que una vez perteneció a mi difunta madre. En ese momento, Ursul soltó un grito fuerte que despertó al niño. Ella también lo había visto. Y esa noche se convirtió en una larga oración para los dos. ¿Qué más puedo añadir, Maturán, a todos estos detalles aterradores? Durante seis noches, la inverosímil aparición vino de esta manera, a besar la frente de nuestro querido Joseph. Lo intenté de todo. Rezamos, hicimos limosnas, ofrecimos misas, pero nada funcionaba. Y no podía resignarme a estas continuas angustias, ya que Ursul se estaba desvaneciendo ante mis ojos, y el niño, que empezaba a hablar, se quezaba de ver cada noche una figura ensangrentada, inclinándose sobre él. Así que una noche, sin saber a dónde recurrir, hice un voto a la Virgen María. A cambio de la felicidad de mi madre, me comprometí solemnemente a consagrar la libertad de mi hijo, al culto de la casta madre del Salvador, y a criarlo de tal manera que se convirtiera en uno de sus sacerdotes más devotos. Me humillé profundamente, y luego pedí humildemente perdón por todo el dolor que había causado a la querida difunta. Esa noche estuvimos tranquilos. Probablemente mi madre había completado su tiempo de prueba, y no repitió más esa expiación, que consistía en venir a besar a ese querido ángel, a quien mi desobediencia la hizo desconocer en vida. Por mi parte, cumplí mi promesa, ya que Ursul se fue seis meses después, llevada por la tisis, dejándome solo con el niño y mi violín, reflexionando sobre las extrañas afinidades que existen entre nuestra frágil humanidad y el mundo misterioso. He desarrollado lo mejor que pude la joven inteligencia que ella me confió, y Joseph, que se convirtió en un sacerdote hace siete años, predica en el Rivier Rouge. Es un joven apuesto, de tu estatura, maturán, pero su carácter se ha visto afectado por la terrible experiencia que marcó su infancia, y solo con escucharlo predicar la palabra de Dios, fácilmente reconocerías a aquel, cuya frente fue rozada una vez por el beso de una difunta. Ahora, mis hijos, buenas noches. Me estoy haciendo mayor. Es hora de apagar mi pipa e irme a la cama. En cuanto a ustedes, vayan a ver nacer al niño Jesús. Oren por él, por su abuelo, a quien nunca han desobedecido. Y cuando ya no esté aquí, no teman los besos que mi alma pueda depositar en sus frentes dormidas, porque habré descansado cumpliendo las palabras del salmista. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado.